Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Omenside, quizás sea el último, ¿vale? Porque estamos en la recta, pero final, yo creo ya final, llevo con recta final como 4 episodios Pero en este ya habíamos descubierto como desbloquear el sello de Clayden, ¿vale? Nos lo había enseñado Indrik después de luchar contra Ludomir, ¿os acordáis? Después de vencer a Ludomir que se había enfrentado a nosotros, que no quería dejar pasar a Indrik Y a ver qué puede suceder, me habéis dicho también que vaya con Draga Porque creo que me he dejado cositas con Draga Es la única manera Vale Sí, puede ser que esto sea la recta final O sea, porque si me dice que no hay vuelta atrás ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿A qué le he dado? Abrir recordatorio, ¿ya no puedo subir más de experiencia? ¿Qué dices, tío? ¿En serio? ¿Cuánta experiencia tengo? Cero Ah, vale, es que ya le di todo antes Eres tonto, querido A ver No hay más que aprender con el emperador ¿Veis? Parece que hay algo más con Draga, tío Siempre puedes confiar en el conocimiento académico y la mente analítica de Draga Para darte un nuevo punto de vista Teníamos un Omensite ¿Vale? O sea, teníamos el último Omensite Que es el de... El de esta muchacha Es que podríamos ir con Draga ¿Vale? Para desbloquear Supongo que lo último, ¿veis? La última pista que le queda O terminamos ya con Ludomir Y nos pasamos el juego Tengo ganas de terminarme el juego, gente Porque tengo ya muchas series abiertas Y... Bueno, lo que queda por ver Uff, que no sé Es que muchos me dirán Tienes que haber ido con Draga Tienes que ver el resto del juego Pero bueno, gente Lo que queráis ver No sé ¿Qué me dice Rati? Nada, ¿verdad? ¿Vamos con Draga, gente? Vamos a ir con Draga Venga, vamos a desbloquear Lo que nos falta Va, si lo mejor va a ser eso Que veamos todo, ¿vale? Todo lo máximo posible del juego ¡General! Imagino que le enseñaremos El último mensaje adquirido, ¿no? El de... El de... El de Vera invocando A Bowden A ver Si A ver que nos cuenta Al respecto Intruder ¿Verdad? 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 Todo esto es nuevo Pero en la visión Él estaba confrontando... Pero, mi señora Los riots Todo esto es nuevo Bien, bien, bien Vamos a reunir a los aliados Tío Al pequeño ejército A la comunidad del anillo Estamos cuatro aquí Nos falta solo ratica Igual depende de lo que hagas Antes del final Cambio al final, puede ser Entonces igual es bueno Que hagamos esto No sé, me lo estoy inventando Pero bueno Si es algo rápido Y nos da para el final Haremos el final también Mira si tú a mí Lo que puedo hacer No puedo Mi señora Váyate un poquito Anda Vamos ¿Qué tiene de especial eso? ¿Por qué me lo enfocas? Como si fuese La última Coca-Cola Del desierto Y no hay sellos Aquí antes había un sello ¿Verdad? En esta puerta No hay enemigos Aquí no hay cifras Antes lo digo ¿What? ¡Oh, boom! Pues claro, coño Soy el ángel de la muerte En verdad no Como si lo fuera Aquí por abajo Necesariamente no Por aquí Lo cortamos Si fuésemos ido Por abajo Pues hay que pelear ¿Sabes? Y qué pereza, tío Let's go Toma Toma la boquita Coño Es lo que aguantan ya, ¿no? Esta habilidad mola un huevo y medio La mejoramos, creo, ¿no? La última vez Hacía bastantes episodios Que no iba con Draga, tío Coño ¡Cabo la leche! ¿Aquí qué hay? Ah, este es el otro atajo Ven para aquí, amiguita Son atajos Que abres con los sellos Ya está Aquí he venido antes No recuerdo con quién Pero sé que he venido aquí Me habéis dicho Que puedo hacer esto ¡Ja! Qué guay ¡Ah, tío! ¡Vaya hostia me ha dado! Madre mía Me han reventado, tío Vale, guay Cospida Perfecto Cantidad de puertas, tío Eso es lo único que me desagrada Del juego Es demasiado pasillero, tío Lo cual no es malo Tampoco no es necesariamente malo Pero a mí sí que no me convence Del todo De un juego que sea tan pasillero Creo que es un diseño de escenario Un poco torpe Hostia, puedo romper los pilares Con esa habilidad No lo sabía Venga ya Venga ya Venga ya Pero ¿Qué está pasando? Dios Puto pum Puto pum Joder Un momento Que me están liando, tío ¡Reviéntalos! Joder Me ha costado, ¿eh? Me cago en Ross Lo que me ha costado ¿Por aquí? Realmente puedo ir por ahí, ¿verdad? Si quiero Voy a seguir a Draga, tío No va a ser que la lie Vaya por otro camino que no es Tenga que volver a repetir Yo qué sé A ver si con suerte Podemos hacer todo En este mismo episodio Draga y el final Me gustaría Más enemigos aquí, ¿verdad? No, pues no ¡Coga esto, soldado! ¡Cuál es que los mato, LOL! ¿Qué? Esto no me lo esperaba, tío ¡La liada! ¡Fardísima! Yo pensé que no les haría nada, tío ¡Ah, mierda! Te vas a arrepentir Dios, qué sanguinario estoy hecho No esperaba que me atacasen, te lo juro O sea, que no esperaba Que el barril les hiciese daño, tío En plan, como son aliados y tal No hay fuego amigo Yo qué sé Let's go ¡Coño! Que ahora me atacan todos Buena exageria No puedo pegarle con la barrera Me cago en Dios Buah Está rotísima draga Bueno, a mí si me tirase un barril a la cara Pues tampoco me sentaría muy bien No puedo ir No Mi사가 I No 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 Esa noche en prisión. Cállate un poco. Diálogo, diálogo. La espada no la buscaré con él, la te voy a buscar con Ludomir. Está todo destruido, ¿eh? Aquí es donde estaba la máquina, tío. Ah, mira, voy con Indrik. ¿Encontraré la espada con él igualmente? No lo sé. Hostia, ¿en serio invocan a estos bichos? Un poco injusto, ¿no? Puto Indrik, que no tiene magia, tío. O sea, no... One shot. No hace nada el tío. Con el R2, ¿sabes? Sí, esto ya lo hemos visto. ¡Opturada a los líderes del R2, tío! ¿Cuántas veces me he montado en esa máquina ya, tío? Esta parte es muy tediosa, es muy larga. Yo quería ir con Ludomir. Quería buscar la espada una vez, tío. Pum, pum. Pelea. Me temen. No se ha jodido, si tienes la forma del Fénix, loco. Madre mía, es que no paran de atacar. A ver, un momento. ¿Me dejas usar esto? Por favor. No me dejas usar el agarre, tío. Wow. Joder, los rodentianos son jodidos, eh. No veas la parisa que me han metido. Hombre, si Indrik no colabora, pues... Joder, ¿en serio? Si dos ya... Para ti tengo de esto. ¡Ah, en la boca! Maestra de la ráfaga. Logro desbloqueado. Puta madre. Joder, pues me han reventado, tío. Jalindrik no hace nada. Mucho poder, pero te quedas ahí mirando. Típico support, ¿sabes? Que se cae el arbusto atrás. ¡Papila un poco! ¿Cuál es de aquí? A ver, un momento. Necesito vida. Joder. ¡Ay, quería... Es verdad, no me acordaba. No me acordaba de ese tío. Bueno, tengo toda la vida ahora. O sea que... Tío, me gustaría poder utilizar... ¡Ay! Me estoy poniendo muy tenso, eh. Me gustaría poder usar el agarre, pero el personaje no le da la puta gana. Bueno, aquí me lo cojo. ¿Lo vale, en serio? Tío, atacas demasiado fuerte y demasiado rápido. Buah, qué va, me va a matar, tío. Pero, ¿cómo mato yo a toda esta gente, tío? Qué va, estoy muerto ya, eh. No, no puedo. Es que... ¡Ah, le he dado! Qué va, tío. Esta parte es una locura. Son demasiados enemigos. Aguantan mucho. Atacan muy rápido. Y no tengo apoyo de Indrik. Joder, tío. Es que no puedo matar a ninguno, tío. Se me acumulan todos. Vale, bien, bien. Que no vengan más enemigos, por favor. A ver. Bien, bien. Coño, la que me ha costado, tío. Ah, todavía queda, todavía queda. Muy bien, la hostia de gratuitas, además. Vale, he muerto. La puta que parió. Dios, me ha costado un infierno esto, eh. Venga, go. Estamos siendo porrática, ¿no? O sea, me imagino que estará con ella, Draga. Qué casa ni qué casa. Hijoputa. Estamos en... Son de paz. Bueno, son de paz. Tú, 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 tú. Joder. A ver, Indrik, es tu magia, tío. Para hacer el fénix, no sé qué historia, no hacen nada. Quiero bajarme ya de ese trasto. Tiene una bola ahí de fuego, coño. Mátalos a todos. No hacen nada. Mátalos a los enemigos. Mátalos a los enemigos. BOOM Soy hombre muerto Toma, espabilado Mi organización ¿Qué cojones? ¿Qué cojones acaba de pasar? Me estás vacilando Me ha matado Esto es ridículo Esto es ridículo Me parto la polla No sabía Ni que eso era posible Os lo juro No sé qué cojones acaba de pasar Bla, 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 bla Me han matado esto, ¿sabes? Me he acercado en medio de la cinemática y me he muerto Maravilloso Let's go ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué cojones me ha dado? Tío, estamos haciendo cosas muy raras ya en este juego Aquí está Rattica ¿Qué pasa? ¿Qué ves? Indric Rattica Bueno, esto es malo Así que... ¿Tienes listo para acercarse? ¿Tienes listo para acercarse? Nosotros vamos a arreglar los términos de paz Later Hay temas urgentes necesarios para acercarse Oh, sí Todo el mundo está acabando de acabar El negocio Yo he traje un token de buen Yo he traje un token de buen No pudiéramos encontrarlo, lo juro. Significa que solo uno puede saber dónde está el espalda. Ludomir. Pero bueno, no está mal ver un poquito más de la historia real del juego. Nos habríamos dejado algo bastante importante. Que era esta alianza de tres. ¿Qué nos cuentas, amiguita? Bueno, nos contará lo mismo. Ludomir, la espada, recta final, no puede volver atrás, no sé qué. Sí. Madre, lo que cuesta es subir este nivel, eh. Madre mía. ¿Qué me va a dar? Me va a dar, yo que sé, el poder absoluto, ¿no? El subir de nivel, ¿por qué? Daño, ataque fuerte. Agarre espectral, esto es una mierda, tío. Pero venga. ¿Por qué no? No tengo nada más. Pues sí, lo que haremos ya en el siguiente episodio, Ludomir. ¿Qué nos cuenta esta? Vale. Ahora solo Ludomir conoce la ubicación de la espada. No hay nada más que aprender. Sí, gente, Ludomir parece que es el siguiente episodio. Ya no da tiempo a... Podríamos hacerlo, pero seguramente nos lleve hasta una hora de episodio. Llevamos ya casi media hora. Así que nada, espero que os haya gustado el episodio. Y nos vemos en el siguiente. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra.